Che-che-che-toso Ey, supongo que todo se pasa Es malo que de mi casa Si quiero lo hago que pasa Los histos no miro en el guaso Supongo que todo se pasa Es malo que de mi casa Si quiero lo hago que pasa Los histos no miro en el guaso Mírame, mírame Voy a hacerlo, voy a hacerlo No caí, no, no, no Pude hacerlo, pude hacerlo Soy consciente, soy consciente Que voy a hacerlo, no, no Insuficiente, puedo verlo Es diferente, no es un sueño De repente, no es for it love Sigo fuerte, sigo en modo on Víctor man, víctor lon Y ahora ves todo a cambiar Los mitos yo estoy agobiado Si yo pienso loco no paro Por eso ahora estoy ocupado A veces me paso de raro Mi meta es que sigue de rally Te guía la luz de ese falso Díselo, díselo, díselo Los baratos salió caro Viviendo lo que me he creado Creyendo lo que me he tragado Caído y después levantado Me gusta lo bueno y lo malo Por eso me quedo en el queigo Por eso me siento frustrado Por eso me levanto el bolso Supongo que todo se pasa Es malo que de mi casa Si quiero los ojos que paso Los cintos nos miran el guaso Supongo que todo se pasa Es malo que de mi casa Si quiero los ojos que paso Los cintos nos miran el guaso